Doble pago del Seguro Social en junio del 2023. Quienes los recibirán, montos y fechas de pago. La SSA enviará un doble pago del Seguro Social a ciertos beneficiarios en junio. Le explicamos quiénes recibirán dos cheques y cuándo. Cada mes la Administración del Seguro Social, la SSA envía dinero a los trabajadores jubilados, a quienes reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, además de los beneficios por discapacidad y sobrevivientes. La SSA se prepara para enviar los beneficios de junio y ciertos beneficiarios recibirán un doble pago el próximo mes. Le explicamos quiénes son elegibles, los montos y las fechas de pago. Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, recibirán dos pagos en junio. Esto se debe al calendario, ya que en ciertas ocasiones los beneficiarios de la SSI reciben dos pagos en un mes, pero a veces no reciben ninguno. Los pagos del SSI están programados para enviarse el primer día de cada mes. No obstante, si el primer día cae en fin de semana, el envío de los pagos se adelantan al mes anterior. Si el primer día del mes cae en sábado o domingo, el pago de dicho mes se envía el viernes anterior durante el mes previo. Esto sucede en junio. Te explicamos cuánto dinero se enviará y cuándo. Los pagos previo de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, son alrededor de $650. El beneficio máximo es de $914 por mes para una persona y $1,371 para una pareja casada en la que ambos cónyuges son elegibles para el programa. Los beneficiarios de la SSI reciben el pago de junio el primer día del mes. Además, recibirán un segundo pago el 30 de junio. Este segundo cheque corresponde al mes de julio, pero se envía el último viernes de junio porque el primer día del mes es sábado. Es por ello que en junio los beneficiarios de la SSI recibirán dos pagos, pero en julio no recibirán ninguno. Esta situación se repetirá en los meses de septiembre y diciembre de este 2023. Te compartimos el cronograma de los meses en los que los beneficiarios de la SSI recibirán un pago doble. Junio. 1 de junio, beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario o SSI. 2 de junio, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. 14 de junio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. 21 de junio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. 28 de junio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. 30 de junio, beneficiarios de la SSI. El pago de julio. Septiembre. 1 de septiembre, beneficiarios de la SSI y beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. 13 de septiembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. 20 de septiembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. 27 de septiembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. 29 de septiembre, beneficiarios de la SSI. Pago de octubre. Diciembre. 1 de diciembre, beneficiarios de la SSI y beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. 13 de diciembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. 20 de diciembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. 27 de diciembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. 29 de diciembre, beneficiarios de la seguridad de ingresos suplementarios, el SSI, el pago de enero de 2024. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos asegura que no apoya ataques en territorio ruso. La Casa Blanca recabe información después de que Rusia haya denunciado la incursión de drones en ocho puntos residenciales de Moscú. Estados Unidos no apoya ataques contra Rusia dentro del territorio de ese país. Según han declarado este martes portavoces del gobierno estadounidense después de que, según el Kremlin, una oleada de drones ucranianos golpeara edificios en Moscú. Washington, el principal suministrador de ayuda militar a Kiev, insisten que su objetivo es ayudar a Ucrania a recuperar su territorio. Hemos visto las noticias y aún estamos recabando información sobre lo que ha ocurrido. Por lo general, no apoyamos ataques dentro de Rusia, ha indicado el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un comunicado. Este organismo recuerda que las fuerzas rusas han atacado Kiev 17 veces en mayo, bien con drones o bien con misiles, y han causado graves daños en áreas residenciales. Rusia sostiene que drones enviados por Ucrania atacaron al menos ocho puntos en barrios residenciales de Moscú, entre ellos la residencia oficial del presidente Vladimir Putin, además de otras viviendas de representantes de las élites rusas. Al menos dos personas resultaron heridas, ninguna grave, según el alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin. Rusia asegura que esta sería la segunda ocasión en que su capital es el objetivo de ataques con drones. A comienzos de este mes, el 3 de mayo, ya aseguró que dos de estos artefactos no tripulados habían alcanzado uno de los edificios del Kremlin, el Palacio del Senado, Desde Suecia, donde se encuentra en visita oficial el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, un portavoz del Departamento de Estado se expresó de modo similar a la Casa Blanca y negó que Washington apoye ataques dentro del territorio ruso. Nos concentramos en el suministro a Ucrania de los equipos y el adiestramiento necesario para recuperar su territorio soberano. Rusia ha empezado esta guerra no provocada contra Ucrania. Rusia podría terminarla en cualquier momento si retira sus fuerzas de Ucrania, en vez de lanzar diariamente brutales ataques contra las ciudades y el pueblo de Ucrania, ha agregado el portavoz. A lo largo de estos 15 meses de guerra, Estados Unidos ha enviado a Ucrania cerca de 40 mil millones de dólares en asistencia militar, incluidos sistemas de defensa antiaérea. Durante la cumbre del G-7 en Hiroshima, en Japón, hace 10 días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció, tras una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, un nuevo envío de ayuda por 375 millones de dólares, que incluye munición, artillería y vehículos blindados. China argumenta que las operaciones de reconocimiento de Estados Unidos violan gravemente la seguridad de su soberanía. Una de las portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores de China señaló que este tipo de misiones de Estados Unidos, sea de su país, suponen una fuente de problemas de seguridad marítima. Una de las portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, afirmó este miércoles que las operaciones de reconocimiento de Estados Unidos en China violan gravemente la seguridad de su soberanía, según informó el diario chino Global Times. Las declaraciones de la portavoz se produjeron luego de que Estados Unidos acusara a un caza chino de haber maniobrado de manera innecesariamente agresiva ante uno de sus aviones de reconocimiento el pasado viernes. Durante una rueda de prensa de Mekín, Mao señaló que este tipo de misiones de Estados Unidos suponen una fuente de problemas de seguridad marítima y aseguró que China continuará tomando las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente la seguridad de su soberanía. Ayer, el mando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, la USINDOPACOM, había revelado que un piloto de caza J-16 de la República Popular China realizó una maniobra necesariamente agresiva durante la intercepción de un avión RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 26 de mayo. En una nota de prensa, el mando acusó al piloto del J-16 chino de volar directamente por delante del morro del RC-135, lo que obligó al avión estadounidense a volar a través de su estela turbulenta y explicó que el RC-135 estaba realizando operaciones seguras y rutinarias sobre el mar de China Meridional en el espacio aéreo internacional de conformidad con el derecho internacional. El mando aseguró que Estados Unidos continuará volando, navegando y operando de manera segura y responsable donde lo permite el derecho internacional y dijo esperar que todos los países de la región utilicen el espacio aéreo internacional de manera segura y de conformidad con el derecho internacional. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!